La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Bienvenidos en nuestra primera retransmisión en directo a través de Facebook de la sexualidad femenina. Ah, por fin has conseguido, Elena, dar la cara como te gusta. O la espalda. Sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú estás de espalda por? Ya veremos. Por suerte. Por el tema que vamos a tratar hoy. Ah, tratar hoy. ¿Y qué tema? Es que hay una labor muy importante que tenemos encomentada los psicoanalistas y es difundir y transmitir que el psicoanálisis cura. Cura. Por si todavía no lo tenían claro. Sí, claro. ¿Pero qué cura? Cura todas las nervios. La hiteria, la neurosis ofresiva, la locura, las perversiones también. La depresión. La depresión, el llanto, todo eso. ¿La pereza? La pereza también, la inactividad, sí. Sí. Sobre todo si es ocasionada por la neurosis, por la represión. Porque el que no quiere dejar de ser perezoso, no se pueda. No, eso también depende de la voluntad del que consulta, ¿no? Tiene que haber una colaboración porque está bien, vienen a la consulta pero después tienen que querer cambiar. Bueno, pero también el deseo se va haciendo. Porque al principio uno cree que quiere cambiar, después se da cuenta que no quiere tanto cambiar como se imaginaba y después tiene que encaminar, ¿no? Para decir, hay que fabricar el deseo de cambiar. Con esa labor vamos a iniciar este espacio de acercamiento a los oyentes de la sexualidad femenina y a televidentes también. Y hoy vamos a hablar de la histeria. En el sentido de... ¿De qué es la histeria, no? Claro. Transmitir un poco y transmitir por qué es importante consultar al psicoanalista y por qué uno debe implicarse en su proceso de curación. Ajá. Bueno, uno de los rasgos más característicos de la histeria es la frigidez, ¿no? Que es este... Pero en todos los sentidos, ¿no? Sí, en el tuyo también. Pero porque soy frigida. ¿En dónde? ¿Dónde estás dando el cogote a los espectadores? Sí, ¿cómo que cogote? Te estoy dando una cara a ti. Oh, qué bonito. ¿Viste? La espalda al mundo. La histeria es como una espalda que se va y uno ve alejarse, pero nunca hay encuentro ahí, ¿no? Porque ella rehuye. Ella se va. Bueno, se va y rehuye porque sabe que el encuentro también es imposible, ¿no? Ni lo intenta. Sí, bueno, pero hay que tener un poco de tolerancia también porque nunca la bolita entra justo en el agujerito. Eso sucede de vez en cuando en tanto en los deportes, ¿no? Sí. El golf, por ejemplo. Sí, o en una ilusión, ¿no? La ilusión de decir encajamos. Claro, porque la normalidad tampoco es que uno acierte siempre o que todo le vaya maravillosamente bien, sino es el grado de tolerancia que tengo al suceder de la realidad. Claro. ¿Qué broma? Yo respondo a eso. Sí, sí. Que una vez no pase nada y que yo no pueda gozar una vez, bueno, vaya y pase, ¿no? Eso le ocurre a cualquiera, pero que insistentemente, todas las veces, de un encuentro sexual, yo no pueda gozar, eso ya es una... Claro, como la condición de goce de la histérica o el histérico, que gozan la insatisfacción. Sí. Tú dices dejar el deseo es insatisfecho. Claro. Ajá. Tengo ganas de comer el caviar, pero está muy caro, la tienda está cerrada, este... Hoy no viene el... Bueno, o esa mujer coqueta que te guiña el ojo, tal, te parece que te liga y cuando estás en situación, dices, pero ¿usted qué está haciendo? ¿Qué pretende conmigo? ¿Qué barbaridad? Ay, qué horror. Saca el culo de la situación como si no hubiera hecho nada. Es una posición histérica. Es decir, darle espalda. Los enemigos de norma eran interesantes, ¿no? También bajo, pero que veo que no, que no sé qué, que encuentro excusas para dejar y decir, no, no lo he conseguido. No, no lo he conseguido. Es decir, siempre es un darle espalda, entonces, ¿no? Al otro, a los que están con uno, ¿no? Se va, ella se va. Se sale de la escena, se va de la escena. Andás a ver con qué fantasmas, con qué fantasía se engancha, ¿no? Pero ella no está ahí en la escena, ella agulle, ¿no? Claro, y cuando decimos escena, no solo es una escena sexual, sino son las escenas de la vida, donde uno cuenta con esa otra persona y luego te deja... Ah, y además hay otra cosa que aparece, que es la amnesia histérica. No me acuerdo de nada. ¿Cómo? ¿No te acordás que estuvimos juntos? Ah, no me acuerdo. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? No sé, ¿por qué estamos? ¿Por qué estamos en la cama? Yo, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿No? Como una amnesia como negar esa realidad y sustituirla por otra realidad, ¿no? Claro que debe ser, para el otro que convive con ella, debe ser un poco insoportable. Es sorprendente, ¿no? Como encajas, claro, que le puede decir, está, está loca y... Sí, o que miente, ¿no? Porque debe pensar también esa cosa que miente, como que no se da cuenta. Pero durante bastante tiempo se confundió o se denominó a la mujer como histérica, como si fueran sinónimos, mujer histérica. Bueno, pero eso, no sé, fue al principio de la historia, ¿no? Porque la palabra histérica viene de ister, que es útero. Por eso. Como si fuese una... Característica femenina. Pero hay hombres histéricos también. Sí, ya, pero... Muchos hombres histéricos. Son palabras que están muy asociadas, ¿no? Sí, sí. Donde se la piensa ella. Pero, ¿y ese deseo que a ella le gusta mantener insatisfecho? ¿No? Porque ahí, decimos, ella ahí realiza su deseo. Es decir, dejando el deseo insatisfecho, ella realiza su deseo. Le gusta eso, sí. Bueno, pero sobre todo yo entiendo que es para no aceptar su diferencia. Es decir, no culmino, porque claro, la sexualidad nos implica a todos y nos muestra la... ¿no? Nos tenemos que jugar en la realidad y pase lo que pase, la realidad siempre te hace mortal. Te muestra tu diferencia, nunca puedo tener lo que atribuyo al otro y ahí somos mortales. Pero la histérica, al no culminar, es como que no se juega en ese orden. Evita el final, siempre. Y en el final, ¿viste? Está la máscara de la muerte, en el final siempre, que es el final de nuestra existencia, ¿no? Entonces deja todos los actos abiertos, la histérica. No cierra nunca. Como si no fuese a morir nunca. Sí, sí. Entonces deja todo por la mitad, ¿no? Y entonces, ¿y el psicoanálisis? ¿Cómo cura eso el psicoanálisis? Cuando una histérica se tumba en el diván, que también, ¿no? Que llegar hasta el diván y llegar a tumbarse, o va a decir, no sé lo que hago aquí, si no tengo nada que decir. Ah, no, bueno, pero se va dando en la relación, ¿no? Por ahora no tengo nada que decir, pero en cuanto yo le dirija alguna interpretación, la saco de ese mutismo que tiene. Y en la conversación, más allá de que ella se lo proponga o no se lo proponga, algo va a salir, porque no se puede controlar todo. No se puede controlar lo que uno dice, ¿viste? A las palabras se las lleva el viento y de mi boca salen las palabras. Pero yo no estoy pensando qué palabita voy a elegir en la frase siguiente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se cura porque uno le interpreta que lo que ella quiere es la insatisfacción siempre, que evita que las cosas sirven, evita el encuentro. Claro, pero se cura en la medida que se produce esa relación terapéutica, porque me estaba acordando del cortometraje La impaciente, que es un cortometraje que está en YouTube de Miguel Oscar Menaza, donde viene esa paciente con contradicciones que le dice, bueno, creía que no me iba a abrir la puerta. Si usted no llega a abrirme, yo me hubiera ido a la peluquería, porque total, me da igual venir o no. Entonces, era como siempre, me resbala cualquier cosa de lo que pase, porque esto no va conmigo. ¿Cómo la escucha del psicoanalista permite construir la sesión? Le cuesta incluirse en la escena, por eso resbala. A ella no es como que nada, hay una indiferencia, que es la indiferencia histérica también, ¿no? Donde a ella nada le toca. La ve la indiferencia. La ve la indiferencia, nada la toca, ella es estatua, es una estatua. Entonces, todo pasa por acá y va para el otro lado. No es conmigo. Yo no me puedo incluir. Es muy interesante porque cuando dices eso de la ve la indiferencia, también se ha caracterizado la histérica como esa mujer, ¿no? Como el estereotipo femenino recargada, pomposa y llamativa. Sí, sí, muy llamativa, pero eso, ¿no? Llama para después defraudar. Llama la atención, pero conmigo no es, dicen después. ¿Y yo qué estoy haciendo contigo? Si contigo no, ya no. ¿No? Conmigo no es. Entonces hay siempre una huida, ¿no? Ella huye de la escena que la puede comprometer en eso que ella no reconoce, que ella también tenía ganas de estar ahí. Que ella promovió todo eso, ¿no? Que hizo toda la misa nacen, que se pintó los labios, que se arregló el pelo, que qué sé yo, para ir al encuentro. Y después ella dice, no, pero yo qué hago acá. Claro, porque es una problemática, es un drama. Los primeros casos de Freud, que están escritos los historiales de la historia, en ese tiempo todavía el psicoanálisis como método no estaba desarrollado y que a partir de ella se desarrollan, evidentemente muestra una problemática muy extendida en la población, que en ese tiempo era aminentemente femenina, pero luego se ve que es de los dos sexos, y donde eran generalmente mujeres con grave insatisfacción vital, con muchas problemáticas también corporales, porque luego está esa cuestión de la conversión, de cómo a través de los del cuerpo ella muestra su sexualidad. Porque la sexualidad se puede reprimir, pero se tiene que expresar por algún lado. Por algún lado. Lo que no se dice, lo que no se reconoce, sale por el cuerpo. Pero un padecimiento. Y entonces, claro, el cuerpo cede ahí, el cuerpo se acopla a la histérica. Entonces la histérica usa el cuerpo y hace síntomas corporales, que no corresponden a ningún tratado de fisiopatología. Son enfermedades que la medicina no da cuenta de ella, pero ella dice que le duele, y de verdad le duele. El cuerpo se complace. Hay una complacencia somática para esa cuestión que dice meter en el cuerpo lo que no puede salir con palabras, porque en realidad se trata de que ella pueda poner en palabras que no tengo ganas de estar contigo, por ejemplo. Claro, porque este tipo de pacientes también ha sido incomprendido, maltratado por la propia medicina, que consideraba como una simulación esos padecimientos o esos síntomas como si lo hicieran para fastidiar, que en muchas ocasiones escuchamos la misma palabra, ¿no? Tú lo haces para fastidiar como si pudiera optar, ya que son cosas que no son conscientes, son inconscientes. Esa persona padece eso que le está pasando, padece de no poder gozar, padece de esas molestias corporales que, como tú dices, incluso para el diagnóstico, cuando el profesional está capacitado teóricamente, como tú bien dices, no se corresponde a una representación del funcionamiento anatómico. No, no, ella inventa. Claro. Ahí en el diagnóstico se puede ver eso, que hay un cuerpo imaginario que toma la histeria para expresarse. Claro. Entonces, fíjate, el cuerpo que no quiere poner en el encuentro, después lo imagina. Tiene una imagen del cuerpo, entonces hace un cuerpo propio. Entonces hace una parálisis brachial que no corresponde con el nervio, ¿no? Ella tiene otro territorio por ella. El nervio recorre por acá, después viene por acá, después sube por acá, después me recorre el cuerpo, ¿no? Inventa. El mismo cuerpo que no quiere poner dentro de la escena, se lo fabrica, se lo inventa. Me estoy acordando ahí de esa paciente que se le paraliza la cara y que en el análisis asocia con una situación en la cual esa frase que el otro me dijo me sentó como una bofetada. Y ahí se puede interpretar como no haber podido decir lo que sintió en ese momento, la paciente lo expresó con esa parálisis. A través del cuerpo, ¿eh? Lo que no se puede decir sale después, a través del cuerpo. No, pero es interesante porque es ella, ¿no? Que tiene que decir la frase. Es decir, que cuando es ella, que tiene que... y ahí ya se da cuenta en cuanto sale, ¿no? Que es una producción dentro de la consulta donde la paciente, en ese caso, ¿no? Va a ir hablando y va a descubrir por sí misma, digo, con esa escucha... Bueno, a veces no se da cuenta, porque también está esa otra paciente que se casó y la noche de bodas no pudieron cumplir el acto sexual, ¿no? Entonces el marido entraba y salía de la habitación porque, sí, ahora sí, es que no. Entonces hubo una mancha de tinta que cayó sobre el tapete y esa mancha de tinta la utilizó en su sintomatología para mostrar lo que tendría que haber sido una mancha de la defloración del acto sexual y mostraba con su sintomatología de querer tapar esa mancha, tapar la impotencia de su marido. Pero claro, era totalmente inconsciente, no sabía, pero padecía, padecía toda esa imposibilidad. Sufre, hay un sufrimiento, ¿no? Pero hay que ir a interpretar esa cuestión de qué es lo que inconscientemente es la maquinaria que pone en juego todos estos síntomas porque se sufre, ¿no? En la escérica sufre, no miente, sufre de verdad. Entonces, bueno, pero no está a su alcance, ¿no? No está a su alcance el remediarlo porque como son... A su alcance no puede ser bueno. No puede. Hay que interpretarlo eso. Tiene que ir a un psicoanalista para que le interprete que detrás de ese síntoma hay un deseo de ella, de que pase de esa manera. Pero ese deseo, ella no tiene noticias, es inconsciente. Claro, y es interesante porque antes, a cien años, estaban esos grandes atardos histéricos que Charcot describía a sus alumnos y que incluso provocaba en esas aulas frente a todo su alumnado y estaba como descripto. Pero a lo largo de los años, una vez que se pone de manifiesto como es, ¿ha habido un desplazamiento, una modificación en las expresiones también de los síntomas histéricos? Sí, sí, evoluciona con la época el síntoma. Lo que antes era el gran arco histérico y las contracciones que tenía, que ahora pasa por otro lado, ¿no? Seguramente porque eso ya también habrá sido despejado o habrá sido interpretado, ¿no? Y ahora la histeria pasa por otro lado, como otra sintomatología, pero como, por ejemplo, una frigidez, ¿no? O también una impotencia, un no poder gozar, ¿no? Porque es interesante porque se llegó a asociar, y en alguna película sale, de esos comienzos del psicoanálisis, con la relación con la histeria, ¿cómo parecía que era la insatisfacción sexual matrimonial de la época la que generaba que la mujer fuera histérica? Y casi la recomendación del doctor era, usted tiene que gozar más, o tiene que casarse, o se tiene que buscar un amante. Y claro, era para la moral una solución intolerable. Pero Freud vino a despejar también esa cuestión de circunscribir la sexualidad exclusivamente a la genitalidad. No se trataba de eso, aunque en la actualidad haya una apertura mayor en la moral sexual, se muestra como no es de ese orden de la genitalidad, sino que es una sexualidad más amplia, es el orden de la relación que uno tiene con sus tendencias. Claro, porque no es el no desarrollar una sexualidad con un marido, por ejemplo, el que provoca los síntomas de angustia o la insatisfacción, sino que previamente está la histeria que impide que ella solucione su vida sexual de una manera o de otra. O sea, puede intervenir la represión, la moral y todo eso, que son como frenos para que uno pueda desarrollar, porque cuando decimos sexualidad, ¿verdad? que poder pensar, por eso siempre interviene la moral, ¿no? Porque no es solamente lo del sexo, cuando pensamos en la creación, cuando decimos todo el mundo puede llegar a escribir, todo el mundo puede llegar a pintar, todo. También hay como una moral, que lo llamo moral, para decir, no, yo eso, yo no puedo, yo no puedo, ¿no? Como que hay una idea, una ideología que viene también a poner un freno. Digo, que no sé si ser, porque tiene que ver también con esa sexualidad donde ella no puede conseguir satisfacción, que también... Porque le teme, le teme, le teme a que se cierre el circuito, porque para ella, a muerte ahí. Si se cierra el circuito, muere. Y sí, es una cosa, ¿no? Es la otra cara de la mujer arreglada y pintada, ¿no? La muerte. Claro, pero porque tiene un temor de que se realice, pero no se realiza, eso no es lo que va a pasar. Es imposible. No es que ahí está la muerte esperando. Sí, pero también decimos, ¿no? Que ese deseo insatisfecho que ella siempre busca, también es ese deseo, o pregunto si lo podemos pensar así, es ese deseo que también, como el niño, que va a buscar satisfacción en las relaciones con los padres. Y ahí no hay posibilidad de satisfacción. Ahí ya, ¿no? Entonces también tendría algo que ver, ¿no? Como esa sexualidad infantil donde no hay satisfacción. O no la podemos pensar, asociar a eso. Porque ahí también es una sexualidad infantil. La lección de neurosis. Y yo entiendo que es una pregunta sobre la feminidad, sobre qué es una mujer, ¿no? Sí, pero... ¿Quién va a la respuesta? No, no va. Queda como un gancho, como un interrogante, ¿no? Pero que te va llevando a ese descubrimiento, a ver qué es una mujer, ¿no? A ver cómo la formo, cómo la invento, como qué es para mí ser una mujer. Pero a mí me parece que lo importante es introducir... Ella cree que va a haber un final, ¿no? Ella cree en eso. Pero hay que decirle que eso no es que hay que poner en juego el no poder, la impotencia, ¿no? Sino que hay que darse cuenta de que eso no se va a realizar jamás. Es imposible, ¿eh? De que ella con ese encuentro haga el final de los encuentros. Al final como se le llama la pequeña muerte. No, la verdad es la muerte. Bueno, pero no es... Eso es un desmayo. No, pero la pequeña muerte, el orgasmo, ¿no? Pero que es una muerte simbólica. Y además muy fugaz, ¿no? Porque es una fugacidad. Claro, es como una exageración. Porque la histeria también es un rasgo que está en todo. También el aprovechamiento que uno puede hacer de sus rasgos histéricos, pues, para exhibirse cuando corresponde, para exagerar ciertas cosas. Pero si hace de ese rasgo un carácter, una forma de estar, y ahí una detención en la variabilidad. Y es patológico. El mecanismo histérico es, ante todo, un mecanismo. Una manera de relacionarse con el mundo. Claro, una manera es. Es una manera. Pero claro, no se podemos... Hay que buscar la causa que hace que esa manera esté en todos los actos de la vida, ¿no? Porque después hay, ¿no? Un desplazamiento. No solamente se es histérico con los genitales y en el encuentro amoroso. Se es histérico con el trabajo. Se es histérico con el estudio. Se es histérico con, ¿no? Con los hijos. Estar en todas es como una manera de ser, ¿no? Donde lo que se evita siempre es que cerrar, ¿no? Hago todo por la mitad. Entonces abro la puerta del armario y la dejo abierta. No es abrir la puerta, sacar lo que necesitas, cerrar la puerta. ¿No? Pero ahí en esa... Claro, que está en las cosas cotidianas, ¿no? Es ahí también donde vemos que la sexualidad toca todo el ambiente cotidiano. Es decir que... Ahora vamos a ponernos a investigar. Abro la puerta de la nevera, es un acto sexual, ¿no? Abro el tarro de la mayonesa, magonesa, y no lo cierro. Lo dejo abierto. No lo cierro y lo pongo en su lugar. Y se hace evidente que para todos, ese acto a la mitad lo hace evidente a los demás, como hace la histérica. Claro, que todo el mundo se da cuenta. Y claro, ¿no? Se da cuenta porque también es la contracara de esa cosa tan cuidada, de la imagen, de la histérica, ¿no? Que se pinta, se embellece, ¿no? Y luego tiene el casetín roto. Más o menos. O es una cosa desparramada, ¿no? Tiene la casa toda desparramada. Yo venía pensando que es una de las estructuras psíquicas más recientes. Es decir, que se produce en el complejo de Edipo, como por la teodosis. Sí, sí, es la menos grave de todas. Y ya ahí hay objeto. Sí, sí. La melancolía y la psicosis son en fases más narcisistas, más primitivas. Hay que regresar más. Está más cerca del desear. Que es como un exceso más fácil, entonces. Sí, sí, es más fácil. A menos la gravedad se llamaría la gravedad en ese sentido. Es el camino de la represión, ¿no? El camino que están claros. Claro, claro. Claro. Y además es el camino de donde ella habla. Habla mucho. El neurótico obsesivo no habla. O habla poco. O a veces en la sesión se queda callado mucho tiempo, ¿no? Bueno, ya hablaremos de la obsesión. Dándole vuelta en la cabeza, ¿no? Porque ella no, ella habla. Habla mal, pero habla. Está más cerca ahí de poder poner en palabras lo que le pasa. Sin tanto error, ¿no? Bueno, pero no porque con el habla también se va a ir viendo, ¿no? Esa actitud porque también frente al lenguaje. Es decir, como empezar una frase, no terminarla. O no implicarse en las frases. Es decir, cuando uno también hace como esa descripción de lo que está pasando, pero que ella no se implica en lo que arregla, ¿no? Pero yo creo que de eso se trata el tratamiento psicoanalítico. Es enseñar a hablar al sujeto, ¿no? Es decir, uno no viene ahí. Bueno, que aprenda a hablar, ¿no? Sí, sí. Porque Freud es el primero que le dice a la mujer que hable. Creo que ahí va a ir aprendiendo. Haciendo el ejercicio del habla va a ir aprendiendo a hablar. También por la escucha que hay, ¿no? Porque es como un guía, pero enseñar a hablar... Digo, perdón, perdón, pero... Bueno, que hable de otra manera, ¿no? Hay una frase que dice, se puede aprender, pero no se puede enseñar. Claro, que hable de otra manera, porque no hay una manera específica que estemos esperando diciendo, tienes que hablar así. Por eso que no se puede decir, mira, vete por aquí, vete por allá. Sino que esa realmente es la práctica y cada uno va a desarrollar su habla a su manera, ¿no? Claro, porque la pregunta también es, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se hace el amor? ¿Y cómo se hace escribir? ¿Y cómo se hace leer? Pero es una... la respuesta la tiene que buscar ella en ese hacer, ¿no? Bueno, pero quizás también no lo hay. Es en el hacer, la respuesta es el hacer, ¿no? El hacer mismo es la respuesta. Porque una vez, ¿no? Tú que eres así, que acabas de publicar un libro, los cuentos de Norma, le podemos decir, ¿cómo se hace para escribir un cuento? Y tampoco hay el mal. Bien, bien. Ponte a hacerlo. Claro. Inténtalo, ¿no? Inténtalo, ¿no? Porque la experiencia de Norma además es algo particular de la experiencia de Norma en la escritura y su relación ella con el papel, con el ordenador ahora, pero sí, es así. Bueno, la histeria se cura. Es una de las enfermedades o de los trastornos más comunes, ¿no? Pero también más curables. Y si te quiere curar, ojito. Pero que está en cada uno de nosotros. Está en cada uno de nosotros. Sí, sí, lo que molesta es la permanencia en un mismo punto, siempre lo mismo, siempre lo mismo, ¿no? Y uno, claro, incluso de histeria. Sin poder, por supuesto. Se la cuenta. Sí. Tiene que girar, ¿no? Acá soy un poco obsesiva, acá soy un poco histérica, acá me volví loca, y acá recuperó la razón, y todo eso es uno. Acá pego un grito, pero acá hago una caricia, ¿no? Entonces no hay que cortarse. Hay que dejarse girar, ¿no? Por todo lo que uno es. Que lo que mata es esa permanencia de una manera fija en el tiempo. Porque es como si no hubiera relación. Porque cuando hay relación, el otro te pone otros ingredientes y ya te cambia todo. Y sí, y sí. Ah, eso también, ¿no? Es lo que yo pienso. Así no se puede ir por la vida. Yo soy así, esto es lo que pienso, esto es lo que hago. ¿Qué haces? No, una cosa es el tango y otra cosa es la vida. No puedes tener siempre la misma respuesta. Bueno, que digamos que existe la posibilidad de ir cambiando de respuesta. Que es una puerta que se puede abrir y que existe. Y existe gracias al psicoanálisis. ¿Y qué es una herramienta? Porque, por ejemplo, uno va a buscar trabajo. Si el entrevistador tiene estas nociones, se da cuenta quién es neurótico y quién no. Ah, bueno, enseguida. El trabajo a un neurótico no se tiene que dar. Sí, claro, porque el otro día veía ahí. ¿Cómo acelerar los procesos de selección? Con un psicoanalista ahí en la escucha y acompañando, además, al que va a entrevistar y enseguida te da cuenta? Este sí, este no. Bueno, depende de los criterios, porque también hay empresas que van a aceptar cierto tipo de trabajadores. Sí, lo que pasa es que los que presumen de sus síntomas neuróticos trabajan poco, roban a la empresa. Porque están ocupados en su fantasía, en su modalidad, entonces no tienen en cuenta la demanda del jefe, el trabajo que hay que hacer. Porque hay mucha gente que es neurótico, pero no cuando trabaja. El neurótico con su mamá, el neurótico con sus parenos. Es decir, pero el que es neurótico en la vida social, en la producción y trabajo, no es un candidato a elegir. Claro. Entonces, bueno, y los buenos seleccionadores serán los autos, por supuesto. Yo tengo un montón asesorados, este no. No, y hay trabajos para los que conviene una cierta obsesividad, ¿no? Por ejemplo, el trabajo científico, eso de estar en el microscopio mirando a ver, ¿no? Cómo es la sed. Y hay que estar ahí, obsesivamente. La contaminada, la contaminada, las finanzas. Entonces, ahí te digo, un poco neurodesisos, se volquiten y a ver si conseguimos la perfección. Sí, sí. Y ahí sí es cierto que... En cambio, para ser actor, es imprescindible esa idea, esa cosa, ¿no? De mostrarse y pagoñarse y no sé qué historia, ¿no? Y además, no creerse que es el personaje. Es toda una actuación, ¿no? Y la histerica actúa todo el tiempo. No es ella, porque ella se fugó de la escena, ¿no? Ajá. Entonces, ¿ves? Para ciertas profesiones viene bien la histeria. Un poco la histeria viene bien. Un poco, por lo que si no es un quilombo. Para el director de escena, aguantar a la actriz, te digas, haciendo lo que le dé la gana. Bueno. Bueno, es interesante, pues, el abordaje que planteamos en este espacio. El psicoanálisis cura. Así que, si te quieres curar, ya sabes que tienes... Lo recomendamos. Contacta, contacta. Contacta con un psicoanalista. Seguimos con el correo electrónico a tu disposición para que nos escribas tus propuestas, tus sugerencias, para que participes. Este es un espacio para todos. ¿Cuál es el correo electrónico? Lasexualidadfemeninarradio.com 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 Bueno. Muy bien. Seguimos el próximo día. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Chao, chao, chao. Y mi espalda se va la histérica. Adiós, hasta luego. Hasta la próxima. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clases, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Pues la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.